Luego de 8 años de presentar peticiones de los defensores de los animales, el Senado ruso aprobó una ley contra el maltrato animal. Bajo el nombre Ley sobre el Trato Responsable a los Animales, este proyecto fue presentado al Consejo de la Federación en otoño de 2010, aprobado para su primera lectura en marzo de 2011 y cinco años más tarde, el presidente Vladimir Putin solicitó aprobar la ley dando instrucciones al gobierno de Rusia. Así pues, esta nueva ley protegerá a los animales ante quienes cometan tratos crueles en su contra, además garantiza la seguridad y los intereses legales de los ciudadanos en su interacción con los animales. De igual forma, el documento prohíbe en su totalidad el sacrificio animal, es decir, que no habrá excusa alguna para llevar a cabo este tipo de acciones que atenten contra la vida. Otra de las medidas contempladas en esta nueva ley es la creación de refugios especiales, en los que se brinde protección y cuidado para estos seres vivos. Además, está prohibido el abandono animal, por lo que se sugiere que, de ya no poder mantener a una mascota, esta debe ser entregada a un nuevo dueño o institución en lugar de dejarla desprotegida. Asimismo, no se permite que los animales permanezcan en bares o restaurantes con el fin de evitar el trato cruel a las distintas especies. En este mismo contexto, la ley prohibirá que las personas tengan a su cuidado animales salvajes al interior de apartamentos, casas particulares y otros tipos de espacios habitables. En el caso de los zoológicos, las autoridades rusas consideraron que se eliminen aquellos espacios donde los clientes podían acariciar a diversos animales. Por otra parte, la ley contra el maltrato animal, considera normas para pasear a las mascotas principalmente los perros considerados de raza peligrosa, estableciendo el uso obligatorio de bozal y correa. Con información de Sputnik News, La Tribuna y Noticieros Televisa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments